En estas elecciones europeas, tener que escuchar al Partido Popular y el señor Feijóo que si por él fuera, Europa no se hubiera endeudado. Si por él fuera, no se hubiera peleado por esos fondos de recuperación, transformación y resiliencia que han hecho llegar importantísimas inversiones a la provincia de Burgos que nos han permitido dinamizar nuestra economía, crear empleo, crear riqueza, atraer inversiones. Esa es la Europa que nosotros defendemos, esa es la Europa que nosotros queremos a partir del próximo 9 de junio. Hoy me quiero acordar de aquellos que lucharon por la libertad, de aquellos que dieron su vida porque hubiera democracia y libertad en nuestro país. Lo que nos jugamos en Europa también es eso, la Europa de la concordia, de la convivencia, de la libertad, de la democracia, de los derechos, frente a aquellos que con sus mal llamadas leyes de la concordia han recibido nada más y nada menos que un varapalo de las Naciones Unidas por vulnerar derechos fundamentales, por tratar de invisibilizar a aquellos que durante casi ocho décadas han estado enterrados en tumbas sin nombre. Queremos seguir peleando y pidiendo el voto al Partido Socialista el próximo 9 de junio por esa Europa de la convivencia frente a los que quieren volver a convertir Europa en un lugar de odio y de enfrentamiento.